Alba, que tiene Alba, al punto de penal La agarra ¡Bien! 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 ¡Chocenina! ¡Bien! ¡Bien! ¡A los 43 minutos! ¡Bien! ¡A los 43 minutos! ¡Bien! 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 ¡A los 44 minutos! ¡Chile! ¡Falta! 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 ¡Bien! 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 ¡Se va a poner lindo! ¡Nos 45 minutos finales! ¡No levanta Pablo Rojas! ¡A quién? ¡A Gonzalo! ¡1 a 0! ¡Gana Ferro! ¡No se vio quién la tocó! ¡Cristian! ¡El Rudiño o el gol de Alba! ¡Porque picó la pelota y entró! ¡Gana Ferro! ¡1 a 0! ¡Gana Ferro! ¡1 a 0! ¡Y va a final! ¡Mairana! ¡44 minutos! ¡Los pega Mirana! ¡La vuelta de Coluque! ¡Azca ahí! ¡Sabe Coluque! ¡Azca ahí! ¡Aguanta Luque! ¡Sabe la vuelta Luque! ¡Va a la posición! ¡Va Alba! ¡La vuelta! ¡Los para Mariani! ¡Va Alba! ¡Forta! ¡Va a meter! ¡Forta que lo cometen! ¡Se le pide un ahorro! ¡Se le pide un ahorro! ¡Sabe con Berneri! ¡Va a Ferro! ¡La última pelota! ¡Saca Berneri! ¡La baja Vera! ¡La manda! ¡La baja Alba ahora! ¡La mete a la cancha! ¡La va a meter! ¡Centro! ¡Le pega! ¡Centro! ¡Lindo centro! ¡Sale el arrequero! ¡Ahora! ¡La agarra el arrequero! ¡Tronómetro! ¡45 minutos! ¡A ver! ¡Cinco más! ¡Cinco minutos más! ¡Lindo centro! ¡Hace la madre para Berneri! ¡Le levanta la cabeza! ¡Está Gudiño! ¡Está parado solo Gudiño! ¡Tira Berneri! ¡Tiro mal el pase para atrás! ¡La baja Dorsa! ¡La agarra Pablo Roja! ¡Falta de Pablo Roja! ¡Tiro libre desde el fondo! ¡Le va a quedar el arrequero! ¡Pide! ¡Faltan dos! ¡Se le pide! ¡Faltan tres! ¡Saca Pérez! ¡Más lucha Dorsa! ¡Más lucha Dorsa! ¡Cinco para Luque! Luque que juega para Vera ¡Vera! ¡Vera! ¡Vera te levanta la cabeza! ¡Pase la verdad a Vera! ¡Pase la verdad al final! ¡Llega Vera! ¡Tiro al centro! ¡Vera! ¡Le quedo para Luque! ¡Gol! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga Luque! ¡Cantalo! ¡Cantalo! ¡Venga! 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 ¡Gol de gimnasia de Luque! ¡Gol de gimnasia de Luque! ¡Ya! ¡Igualan! ¡Global! ¡4 a 2! ¡Y se termina el partido! ¡Se termina 49 minutos! ¡Y se termina! ¡No empata el gimnasia con un hombre de menos! ¡Con un hombre de menos empata! ¡Es superior! ¡Gimnasia se ha ido rápido! ¡Alba! ¡Llega Luque va a tirar Sánchez! ¡Corta! ¡Te va a dar dones! ¡La pelota la tiene León Sánchez! ¡La recogera! ¡Vera! ¡Vera! ¡Así larga! ¡Vera! ¡Terminó! ¡Terminó! ¡El partido! ¡Fueron! ¡Fueron nuevamente! ¡Pasa el gimnasia! ¡Pasa el gimnasia! ¡Epa todo! ¡Uno a uno! ¡Y ganó! ¡Muy bien! ¡A los 50! ¡Clavado! ¡A los 50! ¡Se acabó de lo que murió! ¡No ganó! ¡No ganó! ¡Y ganase! ¡No va 4-2! ¡Lo terminó el partido! ¡Lo terminó el partido!